Se viene realizando la ofensiva nacional de operativos de control en cuanto al tráfico de estupefacientes. Se logró dar con el paradero de una banda delincuencial identificada como Los Pillos, que denominaba el comercio de alucinógenos en el municipio de Puerto Wilches y Puentes Ogamos. Un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, donde se realizaron tres diligencias de registro y allanamiento en el municipio de Puerto Wilches y en el corregimiento de Puentes Ogamos. Con las investigaciones pertinentes se hizo efectiva la captura de estas ocho personas, allanamientos que se ejecutaron en Bellavista, Cianaga, Díaz y Jancito Prados y en el corregimiento de Puentes Ogamos. Cuatro mujeres, cuatro hombres. Esta será liderada por alias Sebastián. En los mismos registros y allanamientos fueron incautadas 252 dosis de marihuana, 50 dosis de cocaína, 500 mil pesos producto de la venta de los estupefacientes. Estos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En colaboración por medio de grabaciones de comunicaciones y con la comunidad, a través de las denuncias, se consiguió dar con el paradero de esta banda denominada Los Pillos.